A 40 grados, nena, yo me quiero quemar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti, sí, sí Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Rumba, rumba aquí Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleja te daré Todo mi cariño como nunca te amaré, sí, sí Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hey, 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 hey Rumba, rumba aquí Y con el mismo sabor de siempre Rumba, rumba aquí ¡Huepa! ¡Huepa! Juanita, dime qué hago esta motitera Me tiene loco, me tiene mudo Me está matando y no me deja dormir Yo sé que tú estás muy sola, que tu marido se puede viajar Ya abrenme la puerta, también la escoba y te daré sentir feliz Dame un ladito y te toco Dame un ladito Dame un ladito Dame un ladito Pa' qué, pa' qué Pa' ser x-x Pa' qué, pa' qué No prendas la vela, queda que bermudas Pagas mucho ruido, el mejor a oscuras Tú un día me dijiste, que algún día sería Que llegó la hora, del mamita mía Dame un ladito y te toco, dame un ladito Dame un ladito y te toco, dame un ladito Dame un ladito y te toco, dame un ladito Dame un ladito y te toco, dame un ladito Pa' qué, pa' qué Pacher y quisquis, pa' qué, pa' qué Pacher y quisquis ¡Oye!